Esta Navidad ven a tu tienda Comex y aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti. Además podrás ganar miles de pesos en nuestro sorteo navideño. Decora tu Navidad y ve lo que sientes. Comex, juntos embellecemos y protegemos la vida. Vigencia del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2014. Consulta tiendas y productos participantes. Restricciones y bases del sorteo en www.comex.com.mx-sorteo.